¿Dónde hay que votar Leo? ¿Me da comida este problema? Hola, hola, hola. A suyo estoy y no votamos, no nos votan. Vos se enamoró de Nacho, el sonidista, ¿eh? Te quería ver, ¿no? Te quería ver. Me parece que contigo también era... me parece que era un trío. Te quería clavar, Nacho. Nacho. Te quería ver.